No, algo desesperante, algo desesperante, que todo se quemaba cuando los avisaron, los venimos, no podíamos pasar para acá porque todo estaba lleno de juego. No llegamos aquí hasta las 11 de la noche, ya esto estaba todo quemado, el juego, apagando, acarreando agua del río con balde. Sin saber de que la casa estaba, se había salvado, gracias a Dios, esto fue un milagro que quedara la casa, porque si usted ve en estos momentos todavía, se ve que se rodeó todo con juego, se quemó los cerezos, se quemó el puente, los motores que están ahí en el río, manguera, todo se quemó, pero la casa, gracias a Dios, se salvó. Y nosotros estuvimos nueve horas esperando en la ría, ¿cuánto se llama? Paredones, esperando poder pasar para acá, porque nosotros lo avisaron los vecinos a la una y media que el juego venía por todas partes, y ellos se arrancaron, y bueno, nosotros estábamos pasando el año nuevo con los hijos en Concepción y los vinimos de inmediato, pero la ría los atajaban, paredones, y estuvimos nueve horas y tanto esperando ahí para poder pasar. No, hay mucha gente malintencionada, igual por lo mismo que le tienen mal a lo forestal, entonces queman los bosques, entonces yo les pediría que esa gente con malas intenciones que se pongan la mano en el corazón y piensen en el resto de la gente, que hay ancianos, hay niños que los perjudican, que quedan sin casa, eso le diría yo a esa gente que no tiene corazón, porque aún mucho daño, mucha gente que realmente quedó choqueada con Néstor, niños que todavía no se recuperan, que estaban en medio de las llamas, entonces eso fue terrible para todos. Y aquí hay mucha gente, el 80% de las personas de Keyme viven de la cereza, y se le quemaron sus huertos, entonces ellos a lo mejor todavía no asimilan el daño que les causó, ¿por qué? Porque ya habían cosechado sus cerecitas, tenían su plata en el bolsillo, pero va a llegar a este año, en noviembre, cuando quieren cosechar de nuevo, no van a tener ni plata, ni van a tener, y esto dura 5 años el atraso para poder tener un huerto como lo tenían, para poder empezar a cosechar cerezas de nuevo, entonces los que vivían de eso, no sé qué va a pasar, si va a venir el gobierno o alguien a ayudarle a esa gente en octubre o noviembre cuando tengan que residir y no tengan los huertos. Gracias. 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 Gracias.